Cámara, graba. Cámara, graba. Sonido. ¿Dónde sonido, Nacho? Ay, yo, ay, yo, ay, yo. Malo. Escena 1. Plano 1. Toma 3. Posiciones iniciales. Toma para ver por el monitor. Empecé. Entonces, verá la acción, Nacho. Verá la acción. Y Huerta, cuando entrás, estás siempre mirando a cámara. Ok. Tu atención está puesta en tu mujer. Miró para arriba o para abajo. A un dos quieras, pero nunca a cámara. Vamos. A ver. Enojo de este vidro que hay con tu cara, Nacho. Enojate, Nacho. Acción. La puta madre. Todas las paredes son las que quiere ella. Y yo, no puedo tener ninguna. Porro dios. Onda, tenemos un buen mueble. Un piso de primera calidad. Puta madre. Y estoy contentísimo. Sí. Pero... Solo una. Es la que pido. Solo una. Sin cortar, vamos al principio. Una más. Bien, Nacho, eh. Me robo el videlo. Sí, te apuraste un toque antes. Vamos al principio. Vienes. Estás enojado y eso está funcionando. Vamos. Sí. No tenemos continuidad de luz, obviamente. Que es lo que nos está bien faltando. Pero todo lo demás está bien. Lo portazo que vamos. Bien. Tantos ataques de ira que me dicen... Ya ha tenido que chile escenar. Lo portazos. Vamos, eh. La teniendo de oferencia. Acá donde hay que actuar ahí. Vamos. Acción. La puta madre. Ella tiene todas las paredes. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Ninguna. Un buen piso. Muebles de primera calidad. Onda. Y estoy contentísimo. Sí. Pero... Solo una pared es lo que pido. Solo una. Corte. Muy bien.